El último superviviente Hoy nos aventaremos en el desierto del Sahara En estos parajes hay criaturas insospechadas La tribu mentahwai de África, Namibia Donde la civilización alza Esta es la tribu mentahwai Donde la gente encontrará verdadero powermove de África Pues esto es lo típico Que hay que tener mucho cuidado porque se pueden atacar Bien, por eso se dan el pino con cabeza Ahora vamos a empezar a construir nuestra cabaña Ahora ya Acercaos, acercamos ¿Veis? Esto es lo que necesitamos para construir una cabaña Yeska Yeska Cogemos el material de la Yeska Con la navaja de la Yeska Cogemos el material Y vamos a construir Vamos a construir La primera vamos a buscar más Yeska Cogemos la Yeska Vemos allí que están preparados Intentamos No sé qué Vamos allá Buscamos la Yeska La Yeska Esto que ahí ponen pino puente Buscamos la Yeska Bien ¿Veis como estos son setas típicas de los powermove? Los powermove son muy importantes para hacerte el codo Vamos a acabar de hacer nuestro refugio Bien Ya estamos preparados Para volver a visitar Son las 5 de la mañana Estoy muerto de frío Pero aguantaré La cabaña no ha aguantado Pero yo soy el último superviviente Aunque no haya ni un penúltimo y antepenúltimo superviviente Muchas gracias Soy hipergreen La cabaña no ha aguantado Ok